Hablando de que las mujeres inventamos, Khloe Kardashian dice que si está en coma, ella quiere que le hagan sus uñas una vez a la semana. Pero ¿cómo tú vas a decir eso? Ay, ridícula por demás. Bueno, te voy a decir, las personas que están, ¿verdad?, lamentablemente, en coma, pues, o sea, todo sigue en tu cuerpo creciendo, el cabello, eso es inevitable, eso yo me imagino que siempre tienen personas en el hospital que te ayudan a... Ay, Jová, me hace dudar de las prioridades que tiene nuestra sociedad con líderes como las Kardashians. ¿Y por qué digo esto? Podré sonar de pronto como el más moralista, porque cuando uno está en coma, la prioridad que no debes tener es que tu manicure esté muy bien. Cuando uno está en coma, uno está sufriendo de cosas que realmente importan para estar arreglándose, que si el pelo, que si la uña. Aparte, cosas tan ridículas ponerla en un contrato y en un testamento, me parece. Ella lo puso en un contrato, entonces esa es la parte que sí, yo puedo entender que sí se pasó un poquito de la línea, pero también, Carlitos, eso es higiene. O sea, no estamos hablando de que quizás le va a ser la tendencia del diseño del momento en sus uñas, quizás simplemente es el mantenimiento de la higiene. Y a esto yo le añadiría en este contrato, pues, afeitarse, tener todo en su sitio, todo listo. Para mí, sacarle las cejas, después abre los ojos y no puede ni ver. No, no, no. Pero la parte del contrato, estoy de acuerdo, un poquito exagerado, pero no me molesta. Esperada, ayer era la Kim Kardashian pidiendo que con los huesos de su madre, cuando no lo estuviese usando, falleciera. Hacer joyas. Le hicieran que sí joyas y hoy sale esta mujer que si en coma quiere que le hagan las uñas. Ay, pero que estas mujeres, Carlitos, lo tienen todo, entonces tienen que pedir. Sí, ya no saben ni qué pedir. Ya yo digo que cada quien hace con su cuerpo y con su vida lo que quiera. Claro, pero un manicure en coma no debe ser la prioridad. No, 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 no.